Dejémoslo de pensar en nosotros, pensemos en el país, pensemos en el partido y tengan la certeza que nos va a ir mucho mejor. No tengan ninguna duda de esto. Los uruguayos no entenderían que faltando tres años y pico y medio por una campaña ya alguien esté diciendo voy a ser candidato. Pasan tantas cosas. Los que sí tengan la certeza que voy a estar, como hace nueve años, empujando la rueda, tirando el carro y trabajando con tu equipo. Gracias. Les agradecemos a todos y a continuación nuestros amigos de Cadenares nos van a poder, vamos a compartir con ellos en el primer día. Gracias. 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 Gracias.